Detesta que le digan, pocha, Becky G es de ascendencia mexicana. Foto, Getty Images, Rebeca, Marí Gómez, mejor conocida como Becky G tiene ascendencia mexicana, pero ella se siente heredera del mundo. Así lo comentó en un divertido mensaje en el que hizo a Kuse de recibo de las críticas que recibe por su español. Aquí, por demanda popular, para todos los que hablan mier, porque me gusta hablar en inglés, pero cantar en español, aquí va, escribió en un vídeo con un filtro que modificaba su cara. Gracias mamá, papá y todos los que me han impulsado a tener un mejor español, agregó. También a todos mis amigos por compartir sus culturas bellas de diferentes países en los que se habla español, obviamente me han inspirado. La intérprete de Mayores aseguró que detesta que la gente le diga, pocha, cuando habla español con un tono diferente al mexicano. De cualquier forma, la joven de 21 años se expresó orgullosa de sus raíces y su presente. Rompe récord en Spotify con All I One For Christmas Is You. ¡Gracias!